...que peñarol, pelota que está dominando Mendes. El back central ataca con la pelota, mal ubicado, malo el pase, le quitó. Malcorra, remató izquierda, rebotó, gol, gol, Módica. Módica acaba de empatar el partido, error, garrafal de Mendes. Le dio la pelota a Malcorra, Malcorra se le cedió a Módica y Módica empata el partido a los 20 minutos de juego del segundo tiempo del partido. Ahora sí, ahora es peligroso, empató Rosario Central y está un gol de clasificar si gana. Empató Módica, se lo regaló Peñarol. Era lo único que no podía pasar, un error de Peñarol. Peñarol pierde la posibilidad de asegurar el partido por errores propios. Inconcebible el error en la salida de Peñarol, Mendes perdió una pelota increíble. Lo armó bien Diego Aguirre, pero estaba fallando en los pases Peñarol, se la regaló y vino el empate. Ataque a Peñarol.